Bienvenidos a la información. En marzo de 2023, los científicos advirtieron sobre las temperaturas oceánicas récord a escala global. El récord continuó durante todo 2023, manteniéndose por encima de las décadas anteriores de datos satelitales y no solo por una fracción de grado. El año 2023 fue desconcertante hasta medio grado más cálido que el récord anterior. Las temperaturas globales de los océanos alcanzan su punto máximo a principios de la primavera cuando el sol golpea el ecuador y el hemisferio sur, calentando los océanos del hemisferio sur. Hay sustancialmente más océano en el hemisferio sur que en el hemisferio norte, entonces hay un pico secundario típicamente a finales del verano con la contribución del hemisferio norte al calentamiento. Un debilitamiento del niño podría mantener la tendencia de la temperatura más lineal en el 2024, pero se espera que la mayor parte de este año se mantenga por encima de los valores récord de 2023, aunque faltan meses para la temporada de huracanes en el Atlántico. Ya hay predicciones a largo plazo de cómo se desarrollará la temporada. 2023 tuvo 20 tormentas con hombre en la cuenca del Atlántico, una cantidad sin precedentes en un niño tan fuerte. Las aguas cálidas actuaron como contrapeso a las condiciones típicamente hostiles de huracanes provocadas por las condiciones del niño. Se pronostica que la niña se desarrollará este verano y significa una mayor probabilidad de una temporada de huracanes superior al promedio, independientemente de la temperatura del agua. Si estamos en un calor constante y en una temperatura de cuenca promedio que normalmente se encuentra a mediados de mayo, sin embargo, será hasta el 28 de febrero que los expertos obtendrán detalles oficiales del pronóstico de primavera. No te pierdas la información, suscríbete, activa la campana de notificaciones y si te gustó este video compártelo y déjanos un like.